Entre el humo báilame, el cenicero se llen otra vez Los ojitos achinos que lindo se te ve, y si se apaga tenemos pa' prenderlo otra vez Una sativa pa' activarte, y la champaña pa' mojarte Los pantisitos rojos que cabrones se te ve, terminamos, acabamos y lo vuelvamos a hacer Y ella me pide que le deba hasta el amanecer A mí me gusta ese tatuaje que tú escondes Pero me gusta más cuando grites mi nombre Sexualmente activa, ya me dio la indicativa Tal cual tú quieres que la siga, que calme se intriga Andame en una noche y no es de bandit Ella me sabe rica como candy Deja de marcar a la línea del panty, por y me la como yo Mamá, que rica tú sabes, como una mierda en árabe Te respiro y se ve monedave Somos misterios, todos son lunares Y ella me gusta ese tatuaje que tú escondes Y ella me gusta más si tú gritas mi nombre Talibosa como una bala No me hagan el pelo sin alas, me gusta el suyo, yo uso palabras malas, en la guagua no me gusta esa ala. Una saldiva pa' activarte y la champaña pa' mojarte. Los pantisitos rojos que el cabrón es este ve. Terminamos, acabamos y lo volvamos a hacer. Ah, ah, ah. Y terminamos y acabamos y lo volvimos a hacer, yeah. Ah, ah, ah. Y ella me pide que le dé pa' estar al amanecer, yeah. Ah, ah, ah. A mí me gusta hacer tatuajes que tú escondes. Ah, 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 ah. Pero me gusta más cuando grites mi nombre, yeah. La J y la M, díselo Yonamix.